Los restos del astro del fútbol Diego Armando Maradona, quien falleció ayer de un paro cardíaco a los 60 años, ya se encuentran en la Casa Rosada y miles de personas lo despiden con banderas y cánticos a las afueras de la sede del gobierno argentino. Aficionados y admiradores pasaron la noche en vela y describen que el dolor de la pérdida de Maradona es indescriptible. La verdad que una tristeza muy grande, pero bueno, acá estamos despidiendo al más grande de todos los tiempos y bueno, la verdad que hay palabras para este dolor que nos dejan la Argentina, el más grande de todos. Acá el distanciamiento social no importó, importaba despedir al barrilete cósmico con la camiseta de la selección puesta. Personas de todas las edades y es que Maradona era conocido por sus grandes proezas en el fútbol. Y triste, tristeza la verdad porque, qué sé yo, más que nada nuestro viejo y demás que chiquito nos enseñaron a quererle al Diego, todo lo que fue y bueno, venimos a despedir al menos, como se merece. Algunas fuentes indican que dada la cantidad de ciudadanos que han acudido a la Capilla Ardiente, es probable que no todos puedan entrar, por lo que se han instalado pantallas de video para que el féretro pueda ser visto desde el exterior y así despedir al gran Diego Armando Maradona.